... Y atención porque esta es una información exclusiva de Norte Grande Federal. Estamos hablando de un arma de fuego que fue hallado en el domicilio de Miguel Aranda en los allanamientos. Uno de los procedimientos que llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue justamente en la vivienda familiar del abogado Aranda. Estamos hablando de Lisandro de la Torre 250 de la ciudad de Resistencia, donde se incautó, como lo comentábamos ayer, gran cantidad de moneda extranjera. Puntualmente se incautaron 1.450.000 pesos argentinos, 15.200 dólares, 3.900 euros, 6.200.000 guaraníes y 80 libras esterlinas. Esto es lo que refleja el informe final que elaboró la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un documento al que tuvimos acceso. Esto estaba en el dormitorio, en la pieza de la vivienda que habita Miguel Aranda. Pero el dinero no fue lo que sorprendió, sino llamó la atención el hallazgo de este arma que usted está viendo en imágenes. Se trata de una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, con su respectivo almacén de carga, pero que no tenía documentación respaldatoria. Esto, obviamente, llamó la atención y mucho, y va a ser seguramente materia de análisis para los investigadores, porque no cualquier persona tiene un arma de fuego en su domicilio, y no cualquier persona tiene un arma de fuego sin documentación, que es lo que más sorprende. Cuando le preguntaron sobre la documentación, no la tenía. Esta pistola, repito, marca Taurus, 9 milímetros, con el respectivo almacén cargador, pero que no tenía documentación, es parte de los elementos secuestrados, y es este arma que usted está viendo en imágenes. Es parte de los elementos que se secuestraron en el domicilio de Miguel Aranda. Además, se secuestraron 10 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos. Tres de esos teléfonos celulares fueron secuestrados en manos de los custodios, es decir, los teléfonos de la custodia de Miguel Aranda. Y el décimo teléfono celular es un teléfono iPhone color negro, que fue hallado en el bolsillo del saco de Miguel Aranda, cuando fue requisado, luego de que regresase de la Cámara Federal a donde había ido a votar. El día miércoles se votaban a consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación. Él, al ser abogado, estaba habilitado para votar. Fue a votar a la Cámara Federal. Se ha ido con custodia Miguel Aranda, porque ya se había librado una orden de allanamiento en su contra, y se estaba evaluando si era detenido o no. Fue con custodia cuando volvió de la Cámara Federal a su casa nuevamente. Lo requisan y allí le secuestran el teléfono iPhone color negro de su bolsillo, del bolsillo de su saco. Todo esto fue secuestrado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y es la información que se vuelca en un informe que hoy también lo publica Diario 22.ar. Más detalles. Además, se secuestraron tarjetas de memoria, CDs, discos externos. Un disco externo que estaba en un vehículo Chevrolet Prisma, propiedad de uno de los custodios, de Miguel Aranda. Bueno, se secuestraron una computadora, se secuestró una computadora de escritorio y una notebook, y además documentación de interés, entre ellos un cuaderno azul. Atención a esto, un cuaderno azul con una etiqueta que decía Expedientes Nuevo 13 de Abril del 2021. Es lo que decía este cuaderno, Expedientes Nuevos 13 de Abril del 2021. Esto estaba en el dormitorio de la planta baja de la casa. Y en el lavadero había cuadernos varios. En la cocina había documentación de un vehículo, Toyota Hilux, también propiedad de Miguel Aranda. Estos elementos, reiteramos, fueron todos secuestrados y son parte de la documentación que ya obra en la causa. Los teléfonos, lógicamente, van a ser peritados, o por lo menos eso es lo que va a solicitar la Fiscalía para conocer qué es lo que hay en su interior, cuáles fueron las últimas comunicaciones de Miguel Aranda, si hay algo que lo involucra o no. Es todo parte de una investigación que está comenzando y que, bueno, hoy se ha conocido este dato, ¿no? Que lo estamos comentando e informándolo a modo de anticipo con todos ustedes. Este arma de fuego, marca Taurus, una marca muy reconocida, 9 milímetros, que no tenía la documentación respaldatoria, la documentación correspondiente. Tenemos más información de esta causa que está en pleno proceso. Hoy ha habido novedades muy importantes. Han prestado declaración algunas de las personas acusadas. Uno de los gendarmes detenidos prestó declaración y vamos a estar contándole detalles en minutos aquí en Informativo Federal a las 12.